Sporting Cristal es uno de los candidatos a ganar el torneo Apertura, pero se le presentaron bajas como la de Martín Cautelucho ¿Quieres saber más sobre su caso? Quédate en este video Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo soy Danfer y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Amigos, bienvenidos y saludar a la gente de Facebook, saludar a la gente de YouTube que ven este video en simultáneo Justamente, un buen momento del Sporting Cristal derrotando a Alianza Lima 2 a 1 en el Estadio Nacional de condición de visita Creo que una victoria importante para Cristal, para catalogarse como el máximo líder de la Liga 1 Y un fútbol que a pesar de las bajas, a pesar de las dudas, se demostró que el equipo tiene con qué luchar a pesar de tener una banca muy corta El día de hoy, más allá de hablar de lo que son los partidos que se vienen, hablaremos de las lesiones Hoy por hoy, Cristal es un hospital, hay lesiones como la de Cautelucho, como la de Ávila, como la de Pacheco, como la de Díaz, etc. Entonces, arrancamos con lo más importante que es el caso de Martín Cautelucho Justamente, todos sabemos, se pierde el partido contra Alianza Lima Y es recontra confirmado que se pierde el partido contra FC Melegar Como sabemos, viene pasando un tema de colestasis complicado, un tema que viene arrastrando ya hace mucho tiempo Es más, no tan solo en Sporting Cristal, sino viene arrastrando desde el fútbol argentino, desde que estuvo en Independiente Ya perdiéndose partidos con su equipo, ya perdiéndose a varias fechas Y quién sabe que podría pasar lo mismo en el presente año Es de preocupación del hincha, obviamente, la condición de Martín Cautelucho Al ser el máximo goleador, al marcar 17 goles en pocos partidos Que han de ser comparado con Manuel Herrera A ser comparado y ser privilegiado de decir Que puede superar lo que es el récord de Manuel Herrera Hoy por hoy, las oportunidades se le juntan Hoy las oportunidades se puede decir que se le complican Porque viene un Sporting Cristal que no tiene 9 Ávila no es 9 O todavía ni qué decir, creo que hace una mal Y está haciendo una mal sub-20 Malísimo el delantero de Cristal Y ni qué decir de Ávila, creo que el agradecimiento está Pero lo de Ávila es un bajo nivel Ahora, es recontra confirmado por información de primera mano Que se perderá el partido contra Melegar Y volverá con el partido de UTC Después del descanso por el tema de selección Pasará a jugar el partido allá en Cajabamba contra UTC Yo les digo algo y preguntando también Bastante gente llegada al club Y me dijeron lo siguiente Danfer, lo más conveniente Es que Caterucho lo opere Lo conveniente y lo mejor para su salud Sería que lo operen Porque claro, le pueden dar de alta Le pueden dar un descanso de una o dos semanas Y puede volver a jugar Pero lo mejor sería en realidad que lo operen Y yo les digo, ¿y por qué no lo hacen? Es que en realidad para Para interés del club No lo digo por lo económico No, al club Lo que le interesa es que el delantero juegue Que su fichaje juegue Le interesa que el delantero meta goles Y es por eso que Necesitan que Caterucho juegue Más o menos lo que Lo que trata de hacer Cristal Por no ir muy lejos Es lo que trataron de hacer con la foca Farfán Acelerar Acomodar su lesión Para que sí sume minutos con el equipo Y es lo que quieren con Caterucho Nadie duda de su capacidad Nadie duda de lo que puede hacer Obviamente Hoy por hoy podemos decir Que es el mejor jugador de Cristal Y justamente como lo comenté En un programa en vivo Es beneficioso Y mucha gente está contenta Porque Caterucho vuelve a jugar con Cristal Eh... Ante UTC Pero yo le digo algo ¿Qué certifica que Martín Caterucho Vuelva a adolecer Por este tema Del hígado? ¿Quién certifica que nuevamente Vuelve a recaer? En el fútbol argentino pasó Ahora vuelve en el fútbol peruano ¿Quién certifica que en la recta final Vuelve a pasar este tema con Caterucho? Yo diría Y me atrevo a decir Si me piden una opinión Que podría perderse Algunas fechas más adelante Ojalá que no sea así Y ojalá de verdad Que esta aceleración De su proceso Sea óptimo Pasemos con la defensa Leo Díaz Lesionado Salió lesionado Ante el partido Contra Alianza Lima Y se perderá el partido Con Melegar Ante UTC Y me atrevería a decir Que se podría perder Hasta tres partidos Para el interés del hincha Vuelve Chávez a la oncena titular Me agrada mucho Porque la experiencia de Chávez Es mayor que la de Díaz Si bien es cierto Díaz arrancó muy bien la temporada Hizo una muy buena pretemporada Pero Gianfranco Chávez Tiene esa esencia de jugador Y una mejor dupla hace Con Ignacio No digo que Díaz Es un mal jugador Para nada Pero si hablamos Me gustó muchísimo más El partido Contra Alianza El de Chávez De lo que vino haciendo Díaz Creo que En Copa Libertadores Por su somatotipo Le cuesta mucho a Chávez Pero en Liga 1 Para mí Aparte de ser un líder Más en el campo Es un jugador que Le puede sumar mucho Y más aún Si se acomoda muy bien Con su compañero Ignacio Yotun Nuevamente con un desgarro Nuevamente Yotun Con lesión Me hace recordar mucho Al Yoshimar del 2022 Que se la pasaba lesionado Es muy lamentable Que el capitán El referente del equipo Pase por esta circunstancia Y mucha gente Viene con el tema De jugamos mejor Con Yotun Yotun no es un buen líder Etcétera Si me piden una opinión Para mí Yoshimar Yotun En su mejor momento Del año pasado Fue uno de los mejores Del equipo Y de los más importantes Del equipo Hoy por hoy Su rendimiento no está Porque físicamente No está bien Sale de una lesión Viene arrastrando su lesión Y si Jugamos o no mejor Con Yotun O su Yotun Porque se le volteó El partido de alianzas En Yotun Yo les digo algo Un Yotun al buen nivel Al 100% Obviamente que jugamos Mucho mejor con él Si Pero si hablamos de un Yotun Que sigue con este nivel Me gustaría ver De repente A otra opción Max Castro Me gustaría ver La mano del técnico Porque si Yotun Nadie duda de su capacidad Pero hoy por hoy No está en un buen momento Siguiendo con las lesiones El equipo vaya Que está Parchado Está Genera mucha preocupación Grimaldo, Ávila y Pacheco Salen Sentidos Acalambrados Del partido Ante alianza Creo que el desgaste De Grimaldo Fue importante Fue muy prolongado Ávila jugando Creo yo Un partido Que trató de cumplir Trató de cumplir No es el nuevo titular Trató de cumplir Y obviamente no La altura no le ayuda La edad no le ayuda Pero También Un Fernando Pacheco Que jugó muy poco En el partido Contra alianza Pero Pacheco Sí Es el que tiene Más gravedad de lesión A Joao Grimaldo Sí va a jugar Sí va a jugar A Temelgar Sí va a jugar Los partidos de titular Los que restan Y Joao Grimaldo Más o menos Veremos la versión Del año pasado Un Joao Grimaldo Que de repente En algunos partidos Salía calambrado Pero seguía jugando Con ese dolor Además Su edad le ayuda Su edad le acompaña Su nivel acompaña Y me agrada mucho Que la alianza Recupere su buen nivel Ojalá que sea una constante El gran nivel Que muestra Joao Grimaldo Estamos punteros Y la U Acaba de ganar A Cusco Fútbol Club En el Monumental Polémico Muy polémico Pero hablemos de fútbol Para no entrar mucho En polémica Y la U Partido que disputa En el Monumental Son tres puntos Así sea por medio gol Son tres puntos Entonces Cristal si bien es cierto No tiene nada asegurado Alianza Lima se cayó Se viene cayendo Viene hoy por hoy Y no es una buena situación Pero Sporting Cristal No quiere decir Que tiene todo ganado Ojo Se le vienen partidos Muy complicados De visita UTC Garcilaso Vallejo Y obviamente La U En el Monumental Son partidos claves Partidos donde Cristal No tiene nada asegurado Donde Vamos a ver Como van a lesionados Donde Caterucho Es una gran duda Hoy por hoy Me atrevo a decirlo Y donde también El plantel es muy corto Si Danfer Pero el plantel corto Funcionó ante Alianza Bien Alianza también venía con bajas Vamos a ver Como nos va con rivales Con rivales allá De visita Estoy contento De verdad Por como viene Cristal Estoy muy contento Con ciertas preocupaciones Pero el fútbol Es de momentos Y hay que disfrutarlo Un abrazo para todos ustedes Fuerza Cristal Y que viva el fútbol Cuídense muchos Dejen su like Y suscríbanse A este canal Un abrazo de gol Nos vemos Chau chau amigos Y amigos Quiero compartir un gran consejo Con ustedes A veces estamos un poco Ajustados de dinero A veces necesitamos Ir al estadio Estamos un poco A aguja Un poco Ajustados Les recomiendo Que apuesten De manera gratuita Con mis amigos De micasino.com En el link De la descripción Está Lo que es El enlace directo Para que apuesten De manera gratuita Con mi casino Y recuerden Que si se registran Con mi código Dancer Tu primer depósito Se puede duplicar Así que atento a ello En la parte superior derecha Te registras De manera rápida Nada más Pones la moneda Tu contraseña Tu nombre Y listo Hay distintos deportes Distintos eventos Para que apuestes De manera rápida Yo les cuento Muchachos La otra vez Le metí al empate Del huancayo Versus comercio Y mira lo que me gané Nada más Rápido y sencillo Me salió ¿Para qué? Para mi entrada Del Sporting Cristal Versus melegar Así nomás Así de fácil Le puedes apostar En todas las ligas Del mundo Y mira estas cuotas Mira lo que te puedes ganar Con mis amigos De micasino.com